La Playa de Papacolea, también conocida como Playa de Arena Verde o Playa Maana, es una playa de arena verde situada cerca de Sun Point, en el distrito de Kau, de la isla de Hawái. El color aceituna de la arena proviene de la presencia de una piedra semipreciosa y verdosa llamada olivina, que proviene del cono de ceniza del Pugumaana, un antiguo volcán situado en la grita suroeste del Maunaloa, frente a la cual se encuentra la playa. La fuerza erosiva del lavado oceánico en la base del cono de ceniza del Pugumaana ha extraído olivinas de la ceniza y las ha depositado en la playa, dando a la arena un tinte verde. El Pugumaana entró en erupción hace 49.000 años. Desde entonces, el cono de ceniza ha colapsado parcialmente y ha sido erosionado por el océano. El cono de ceniza es rico en olivino, un mineral de silicato que contiene hierro y magnesio. El olivino es un componente mineral común de las lavas hawaianas y uno de los primeros cristales en formarse cuando el magma se enfría. El olivino es conocido localmente como el diamante hawaiano y se encuentra notablemente en el famoso volcán Diamond Head de Oau. El olivino es más densa y resistente que otros cristales de arena y, por lo tanto, tiende a acumularse en la playa, mientras que la arena volcánica habitual se arrastra al mar. A pesar de que estos cristales son lavados eventualmente, la erosión constante del cono de ceniza asegura un suministro constante de arena para el futuro previsible. Eventualmente, el suministro se agostará y la playa se verá como cualquier otra. ¡Suscríbete al canal!